¡Hola Capricornio! Hoy es martes 23 de enero de 2018 y las posibilidades de un negocio asociado con un viaje o una compra son muy elevadas y aunque aún no hayas recibido respuestas, debes estar atento o atenta ya que en pocos días te moverás en un círculo muy influyente. Cuando estés frente a esa persona que te interesa, escucharás muchas cosas que pueden confundirte. Contrólate para que no vayas a decir algo inapropiado o cometer un error o una indiscreción juzgando inadecuadamente a quien te ama y te respeta. El tránsito planetario de hoy que está ocurriendo en tu signo te ayuda a reconsiderar muchísimas cosas que antes a lo mejor hubiesen pasado por alto ante ti. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, este periodo notarás como tus esfuerzos dan resultados óptimos y los cambios introducidos en tu régimen alimenticio y estilo de vida estarán creando un escenario propicio para que se fortalezca tu salud por completo. En el trabajo, empezarás el día ansioso o ansiosa por hacer muchas cosas que tenías pensado realizar, pero que siempre vas posponiendo y eso no te conviene ahora. Cuando te decidas hacer una actividad, no te detengas. Recuerda que un camino de muchas millas comienza con un primer paso. Y ahora, en el amor, si te sientes inspirado o inspirada en el amor, sigue esas corazonadas que te van a ayudar a conquistar lo que pensaste que era una misión imposible. Se avecinan ciertos cambios en tu situación social que impactarán también la forma en la que vives tu vida en pareja o con esa persona especial que te gusta. Vas por buen camino, sigue así Capricornio. Hasta mañana, disfruta de tu día.